En esta lección vamos a describir cómo preparar sus comidas favoritas en casa para evitar comer comida procesada alta en aditivos. En lugar de usar cubitos o polvos de sabor de pollo o res, o caldo procesado en paquete, es mejor para su salud hacer sus caldos en casa de una forma natural. Si hace sus caldos en casa, puede evitar preservativos, controlar la cantidad de sodio, potasio y fósforo que tiene el caldo y ajustar el sabor a su gusto. Los caldos caseros se pueden usar para sopas y también como base de sabor para salsas, guisos, cazuelas, arroz y pasta. Por lo general, las verduras son la base de un caldo casero. Para hacer su caldo, use cebolla, ajo, apio, puerro y zanahoria. Si quiere, puede añadir el tipo de carne que más le guste. En el caso de las carnes, ya sea pollo, res o pescado, tiene tres opciones. Usa trozos de carne cruda nuevos, o puede usar trozos de carne ya cocidos que quedaron extra de otro platillo, o puede usar los huesos de la carne para darle gusto al caldo. Para preparar un buen caldo casero, cubra las verduras y la carne completamente con agua fría y cocine a temperatura baja. Por lo general, el caldo de verduras se tarda una hora más o menos. El caldo de carne es de dos a cuatro horas y el caldo de pescado media hora. Pero la mejor manera de saber que el caldo ya está listo es probar los ingredientes sólidos. Si ya no tienen ningún sabor, quiere decir que ya todo el gusto pasó al caldo. Para hacer aderezos para ensaladas o marinadas para carnes en casa, primero escoja su aceite favorito, como por ejemplo, oliva, canola, maíz o ajonjolí. Luego, escoja su vinagre favorito, como por ejemplo, vinagre de manzana, de uva, de vino o balsámico. Luego, escoja sus hierbas y especies favoritas, como por ejemplo, menta o hierbabuena seca, hierbas italianas, perejil, cilantro o pimienta negra o misisdash. Luego, escoja limón o lima. Si quiere que sea cremoso, añada mayonesa o mostaza al gusto. Finalmente, combine todos los ingredientes en un envase y use en sus ensaladas o carnes. Ponga el aderezo casero en su ensalada justo antes de comer para mantener el sabor y la textura de la ensalada fresca. Puede usar la misma mezcla como marinada para diferentes tipos de carne. Puede usar la marinada en las carnes justo antes de cocinar o dejar la carne reposar en la mezcla por el máximo tiempo posible. Luego, cocine de su forma favorita, a la plancha, a la parrilla o al horno. Para hacer chips en casa, tome tortillas o pan de pita y córtelos en cuadritos. Luego, tuéstelos o en el horno o en el microondas o fríalos en su aceite favorito hasta que estén dorados. Después, cubra las chips con su mezcla favorita de hierbas y especies o picante o azúcar con canela. Cuando estés cogiendo las tortillas o el pan de pita, lea los ingredientes y evite los que tengan aditivos de fósforo. Es importante evitar comer carnes procesadas como jamón, salchichas, chorizo y mortadela porque contienen muchos aditivos químicos con fósforo, sal y potasio. Trate de usar carnes hechas en casa para sus sándwiches. Hay varias maneras de hacer carne para sándwiches en casa. Una de ellas es usar restos de pollo cocido para hacer una ensalada de pollo y después usarlo para hacer un sándwich. Primero, desmenuce el pollo o córtelo en cuadritos. Luego, tome vegetales que tenga a la mano, como por ejemplo cebolla, cebollín, pimentón o zanahoria y córtelos en trozos pequeños. Añada mayonesa y mostaza al gusto y mezcle todo junto. Si quiere, también puede añadir huevos hervidos a su ensalada de pollo. Otra manera de hacer carne para sándwiches en casa es usar los restos de carne de res cocida que haya quedado de otras comidas. Desmenuce la carne o córtela en tiritas pequeñas. Luego, tome los vegetales que tenga a la mano, como por ejemplo cebolla o cebollín, pimentón o zanahoria y córtelos en trozos pequeños. Luego, sofría los vegetales hasta que estén suaves y luego añada la carne. Finalmente, haga un sándwich con esta mezcla de carne y vegetales junto con lechuga o repollo y tomate. Si no tiene restos de carne cocida, puede hacer carne para sándwiches en casa con carne fresca. Primero ponga pechugas de pollo o filetes de res a marinar. Luego, cocínelos a la plancha o a la parrilla. Deje que se enfríe la carne y después córtela en rodajas delgadas para sándwiches. Ponga esta carne para sándwiches caseras en envases en la nevera para que estén listos rápidamente cuando quieras hacer un sándwich. Para hacer hamburguesas en casa, compre su carne molida favorita, ya sea pollo, res o pavo. Luego, añada a la carne su mezcla de hierbas y especias preferidas, como por ejemplo pimienta negra, polvo de ajo y cebolla, perejil o hierbas italianas. Haga bolitas de carne y luego aplánelas hasta que sean del tamaño de la palma de su mano. Puede usar las hamburguesas de inmediato en un sándwiches o puede ponerlas en bolsas plásticas y congelarlas para usarlas después. Puede cocinar las hamburguesas a la plancha o a la parrilla. Para hacer salsa roja en casa sin tomate, corte pimentón rojo, cebolla y ajo en trocitos pequeños y cocínenlos en sus especias favoritas a fuego lento. Cuando estén suaves, muélalos en una licuadora hasta tener una pasta. Si quiere que la pasta sea más líquida, añada caldo casero. Puede usar esta salsa roja en cualquier platillo en el que se usaría pasta de tomate, como por ejemplo, pastas, guisos, cacerolas o platillos de carne. ¡Gracias!